Shhh, babecita Dice Después de aquella mañana, todo fue cayendo Me cambió el mañana, casi voy entendiendo Analizando la estrategia, cedeando, inventando, mintiendo Pues es que nada pierdo Me dejaste solo, en lo que murmura la gente Te diría de todo Si te encontraras de frente Pero te fuiste Me abandonaste Me juraste amor Pero te escrachaste Pregunté por ti Y ya no estás sola Yo sí que ando solo Solo, solo, solo con mi pistola Me hablaron de ti Y dice que estás contenta Y yo sigo sufriendo Sufriendo solo con mi pistola Me dejaste by myself Ya no suena el self No te dejas verme Me tienes mirando el último retrato que fue un selfie Que me cobró el fís y desde que soy no es pa' resco en el fin Bebé ya más tarde Pero no te tardes De rosa tengo balde y viene con abogado pa' que la cuenta te salde Sale, 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 sale Solo con mi pistola Emporramos mis cítol Mis abuelitos Y me dejan vítol Me van, no me ignores Me he dado con peores Pero es que tú me jodes Con todos esos olores Si te ofrecen yo te quiero Si te buscan yo me entrego Si te buscan yo me ciego Si te culpan lo niego, lo niego, lo niego Si te ofrecen yo te quiero Si te buscan yo me entrego Si te buscan me ciego Y si te culpan lo niego, lo niego, lo niego Pregunté por ti y ya no estás sola Yo sigo ando solo, 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 solo con mi pistola Me hablaron de ti y dicen que estás contenta Y yo sigo sufriendo, sufriendo solo con mi pistola Me dejaste triste, me dejaste solo Sabiendo que tu gato nunca va a pasar en el rolo La movie, el money, el power, son el protocolo Pero si te lo pillo yo le voy a romper el cholo Relaciones, la vida es una gata que cojones Pero me pasó lo que no se supone No me pidas al tiempo, mami, que te perdones Porque ya no te lo meto, ni con 20 condones Mami, fue una sorpresa, eso es lo que pesa Que el enlazador y termine siendo presa Siempre detrás de baby con delicadeza Pero ¿sabes qué? Cógeme la cabeza Me dejaste solo, es lo que murmuró la gente Te diría de todo, si te encontrara de frente Pero te fuiste, me abandonaste, me juraste amor Pero te escrachaste Pregunté por ti Y ya no estás sola, yo sí que ando solo Solo, 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 solo con mi pistola Me hablaron de ti Y dice que está contenta Y yo sigo sufriendo Y ya no estás sola, yo sí que ando solo con mi pistola Y ya no estás sola, yo sí que ando solo Y ya no estás sola, yo sí que ando solo con mi pistola Y ya no estás sola, yo sí que ando solo con mi pistola